¡Gloria a Dios! Atención, Maelón, adelante. No comerás en ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Oremos al Señor, Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Permite, oh Dios, usa los labios de mi Padre y de los pastores aquí presentes para darnos un consejo apropiado, un consejo oportuno, una palabra revelada para edificación de tu pueblo, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, queremos oír voz de Dios y no de hombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Dios, nuestro Dios, no es un Dios ermitaño, amargado, que vive escondido por allá en un claustro, metido en un ermita por allá, solitario, que nadie se le acerque. No, Señor, Dios es un Dios alegre, fiestero. Fíjense que cuando estemos en el cielo, comenzaremos una fiesta que no se acabará más nunca. Será las bodas, la cena del cordero, y ahí arrancamos con esa alegría eterna y permanente para siempre. Es como el ruido de grandes truenos, como el sonido de muchas aguas. La fiesta en el cielo, eso es un alboroto demasiado grande. Hay congregaciones donde se prohíbe utilizar instrumentos musicales, donde se prohíbe batir las manos. ¿Será que piensan que nuestro Dios es nervioso? No lo sé. Pero yo quiero decirle que para esos hermanos calladitos, calladitos, también habrá parte en el cielo. En el capítulo 8 de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el versículo 1 dice que Y hubo silencio en el cielo, como por media hora, oiga, media hora de silencio, donde no se oye ni el ruido de un mosquito. Habrá media hora de silencio, para que los hermanos calladitos, que no baten las manos, para que se gocen allá en el cielo. Donde no habrá ningún ruido, durante media hora. Ay, pero después de esa media hora, tápense los oídos, los calladitos. Porque la fiesta será eterna. Hoy estamos hablando acerca de las tres fiestas anuales, que Dios le ordenó al pueblo de Israel. No son para nosotros los creyentes, nosotros tenemos nuestras fiestas nacionales. Pero Israel, que es la nación santa, la nación de Dios, el Señor le ordenó tres fiestas anuales. Hoy vamos a estudiar acerca de esas tres fiestas. Y el propósito de las fiestas es para que el pueblo se alegre, para que muestre alegría, gozo, regocijo. Bueno, los flojos sí se van a gozar bastante, porque durante una semana no se trabaja. Allá en Israel, cuando hay las fiestas anuales, no se trabaja durante una semana. O sea que la fiesta ya no es un día de fiesta y el otro día a trabajar. No, Señor. Allá las fiestas duran siete días. Se cierran las industrias, se cierran las empresas y todo el mundo anda de fiesta. ¿Por qué? Porque así lo dispuso el Señor. Señor, ¿para qué son las fiestas? Primero, para alegrarse y para recordar ciertas cosas especiales que las vamos a ver en el estudio de hoy. Una de las cosas que tenían que acordarse es que fueron esclavos en Egipto y que el Señor los sacó de la esclavitud. Así como nos sacó a nosotros del pecado, nos sacó del pecado. Aunque yo soy hijo de un pastor, aunque mi madre era una sierva de Dios, una ganadora de alma. Pero Jaimito, antes de entregarse al Señor, Jaimito era pecador, ¿sabe? Una vez me robé una empanada. Yo me robé una empanada. Siendo un niño, me robé una empanada. Oiga, gracias a Dios que el Señor me salvó a los ocho años. Si no, estaría en la cárcel porque después de una empanada viene la paila y después de la paila viene la plata y después vienen los bancos. No, gracias al Señor. Me robé la empanada, me arrepentí, pero bien arrepentido, de verdad. Y aquí estoy hasta el día de hoy contento de que el Señor me perdonó. Pero mire, aunque tengo 77 años, casi 70 años de esa travesura, de ese gran pecado que yo cometí, hasta el día de hoy no me he olvidado que el Señor me perdonó ese pecado tan grande de haberme robado una empanada. Por eso, cuando yo canto, yo me alegro porque el Señor me perdonó. El Señor me perdonó. Amén. Versículo 1. Estamos, Deuteronomio capítulo 16. Los que están en el cielote, busquen la Biblia, busquen la Biblia. Si no tiene una Biblia a la mano, agarre un papelito, agarre un lápiz y anote dónde estamos estudiando. Deuteronomio capítulo 16. Yo les voy a explicar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Mire cómo dice el versículo 1. Leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le zumbo, Maher. Zúmbele, mi compa. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Aviv, o sea, el mes primero, lo que sería para nosotros el mes de Enero, cuando comienza el año. Porque en el mes de Aviv, el mes primero, te sacó Jehová tu Dios de tierra de Egipto. De noche te sacó de noche el Señor. Entonces vas a hacer una fiesta para recordar que el Señor te sacó de noche, en medio de la oscuridad, te sacó de la esclavitud, donde fuiste sirviente durante 400 años. Tú no te olvides que el Señor es bueno, que el Señor te hizo ese milagro tan grande. Arrancarte de las manos de aquel faraón maluco, el Señor te pasó a través del mar rojo y en tierra seca. No pasaste por un barrial metiendo los pies hasta los tobillos, hasta las rodillas. No, tierra seca. El Señor abrió las aguas, una montaña a la derecha, otra montaña. O sea, los albañiles hacen paredes de bloques, hacen paredes de ladrillo, hacen paredes de barro. Pero Jehová de los ejércitos se dio el lujo de hacer paredes de agua, no de hielo, sino de agua líquida. ¡Guácate una pared por aquí! ¡Guácate otra pared por allá! Y ellos pasaron por tierra seca. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ese gran milagro que hizo el Señor? Pasando su pueblo a través de tierra seca. Por medio del mar, pero tierra seca. Versículo 2 dice, Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. En ese lugar tú me vas a celebrar esa tremenda fiesta de la Pascua. Pascua significa pasar de largo, pasar, pesa, siga adelante, pase de largo. El ángel de la muerte pasaba de largo donde veía la señal de la sangre. Donde estaba la señal de la sangre en el dintel de la puerta, el ángel no entraba. Ah, pero donde no estaba la señal de la sangre, entraba el ángel de la muerte y ¡cuá! Él mataba al hijo mayor, al hijo primogénito de cada familia de los egipcios. En el pueblo hebreo no hubo ni un solo muerto. No murió ningún primogénito. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes. Ellos pusieron la señal de la sangre en la puerta de su casa y el ángel pasó de largo. En hebreo pasar se dice pesa, de manera que pasó el ángel, no hizo daño. Y ellos celebran esa fiesta de la Pascua, recordando que el ángel pasó de largo y que no hubo muertos en la tierra de Egipto. Y que esa noche el Señor los libró y los sacó con manos poderosas. No tenían tanques de guerra, no tenían aviones, no tenían escopetas, no tenían pistolas, no tenían fusiles. Lo que tenían era mucha angustia porque eran vilmente maltratados. Les arrancaban los niños y esos niños se los degollaban, se los mataban, los echaban al río. Hermanos, tantas cosas sufrieron ellos, el Señor los libró en una sola noche, los libró a todos. Ahora tienen que recordar ese milagro tan grande que hizo Dios y el nombre de la fiesta es precisamente Pasa, pasa de largo, pesa, Pascua. Pascua para ellos significa recordar ese gran milagro que hizo Dios. No es para nosotros los creyentes que ningún pastor se ponga por ahí a imponerle fiestas judías a las congregaciones. La fiesta judía es para los judíos, pero para nosotros la bendición de los domingos cuando recordamos que el primer día de la semana le pertenece al Señor. Ellos tienen tres fiestas anuales, nosotros tenemos 52 fiestas anuales. Todos los domingos tenemos una fiesta en la presencia del Señor. Las fiestas de ellos son para alegrarse. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano Cáceres? El día domingo nos alegramos o no nos alegramos. Nos alegramos, nos gozamos en la presencia del Señor porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo se levantó entre los muertos y nos dio vida y vida en abundancia. Toda la gloria sea para el Señor. Mi último versículo es el número tres. Díganlo conmigo. 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 porque a parís a saliste de tierra y para que todos los días de tu vida para que todos los días de tu vida te acuerdes te acuerdes el día del día al día en que saliste de la tierra de egipto nosotros los creyentes debemos recordar el día en que el señor nos sacó del pecado en que el señor nos sacó de la aflicción en que el señor nos sacó del temor el miedo morir sin cristo morir sin salvación es lo más fatal que puede tener un ser humano está establecido a los hombres que mueran una vez y después viene el juicio está usted preparado para encontrarse con dios si no está preparado hoy lo vamos a preparar no lo vamos a parapetear hoy lo vamos a preparar completo usted manténgase en sintonía no cambie el canal no cambie su dial que aquí tenemos palabra de vida palabra de esperanza para que usted también salga de la esclavitud el pecado es una esclavitud el temor es una esclavitud el vicio es una esclavitud el orgullo los celos la vanidad el rencor la soberbia la altivez la ira la angustia todo eso es una esclavitud el diablo tiene a la gente esclavizada con el pecado pero hoy el señor se presenta como el gran libertador la sangre ya no se pone sobre los denteles de la puerta sino sobre el corazón la sangre de cristo es nuestra protección la sangre de cristo nos limpia de todo pecado donde está la sangre de cristo el ángel pasa de largo y dice no con este no me meto porque este está lavado por la sangre de cristo ya este está redimido ya este pertenece al cordero de dios este paso bajo la sangre de cristo este paso bajo la sangre de cristo de eso se trata la enseñanza de hoy te parece apropiada mi cielito amén 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 estás seguro de que el señor nos ha sacado del pecado amén amén vale la pena alegrarnos en la presencia del señor vale la pena no podemos vivir como amargado como gente que anda por ahí no sabe para donde va de donde viene porque está aquí nosotros sabemos de donde venimos nosotros venimos del pecado y el señor nos tiene hoy en su presencia en santidad diga conmigo en tu presencia en tu presencia hay plenitud de gozo hay plenitud de gozo felicidad a tu diestra para siempre nuestros hermanos hebreos hasta el día de hoy siguen celebrando sus tres fiestas anuales porque porque ese estatuto perfecto para el pueblo de israel no para nosotros los creyentes sino para el pueblo judío y ellos han sido obedientes desde el tiempo de moisés hasta el día de hoy son unos 3500 años amados hermanos que han pasado de eso y ellos puntualmente todos los años celebran la pascua donde no hay levadura en sus casas yo estuve un año continuo allá en israel y ellos le pagan para que busquen por si acaso hay algún pedazo de pan con levadura el pan normalmente tiene levadura pero durante esos siete días ellos comen galleta es una galleta grandota así que se llama masa 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 con zeta hermano y solamente masa como meleños si llevan aviones llenos de masa para toda la tierra donde quiera que hay judío le llegan aviones llenos con masa y ellos compran su cajita de masa para comer durante la semana que hoy a para instruir a su muchachito ellos le ofrecen dinero y esconden un pedacito de pan por ahí debajo de la cama, sobre la nevera, detrás de la puerta y los muchachitos comienzan a buscar dónde está el pan leudado para sacarlo de la casa porque no puede haber pan leudado dentro de la familia judía en ninguna parte del mundo y los muchachitos buscan y buscan hasta que al fin cuando uno de ellos lo encuentra dice, diga conmigo INE INE ¿qué significa INE mi Juan? lo encontré, aquí está lo encontré, aquí está págame, págame veba que ya, veba que ya arbe, checalín, bifzili muchos checales para mí yo lo encontré, yo lo encontré y los muchachitos aplauden porque el héroe encontró el pedazo de pan que papá y mamá habían dejado por allí para enseñar a sus hijos que eso no se puede tener inmediatamente a juxa, a juxa saben aportar ese pedazo de pan porque no puede haber pan leudado en toda su propiedad ni en la casa ni en el patio no señor no hay pan leudado ellos respetan a Dios hermano por eso Dios ha bendecido tanto a ese pueblo israel porque ellos han sido obedientes en cuanto a sus tres fiestas anuales hasta aquí la explicación ahora le toca a mi hijo Maher continuar adelante cielito estás ahí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios matzah ejat una matzah arbe matzot eso es lo que se come en Israel el pan sin levadura que se come en esta fiesta y dice el versículo 4 y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana el señor dándole las instrucciones a su pueblo como ellos tenían que celebrar esta fiesta hasta la comida algo especial algo para recordar desde donde te trajo Dios ese día en que el señor los sacó de Egipto ellos no tuvieron no tuvieron oportunidad de hacer pan de que el pan leudara y se levantara y Dios quería que ellos siempre recordaran de donde los había sacado el proceso todas las cosas que sucedieron y que a través de esta fiesta ellos transmitieran también el mensaje a las próximas generaciones hoy en día en tu casa en tu vida en tu familia también tienes que recordar de donde el señor te sacó y cada vez que tú tengas la oportunidad buscar el pan sin levadura comer la palabra de Dios sana no te que no haya en tu casa cosas que el señor ha dicho que no debe haber en la palabra de Dios hay instrucciones para la familia y allí nosotros tenemos las instrucciones para que nuestros hijos también aprendan y que no se leuden que no se se contaminen que no haya contaminación en tu vida en tu familia busca el pan espiritual no adulterado la palabra de Dios dice en el versículo 5 no podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste saliste de Egipto había un sitio específico donde el señor quería que ellos celebraran esta fiesta no en cualquier lugar hoy por hoy nosotros tenemos nuestras casas de oración hoy Dios nos tiene aquí en estos matutinos para recibir la palabra de Dios para dar la palabra de Dios usted no puede dejar su congregación para irse a otro sitio no yo este domingo yo me voy a quedar en mi casa no la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre no yo ese pastor no me gusta yo voy a congregarme en mi casa me voy a quedar en mi casa y aquí voy a tener una congregación no hay un sitio específico que Dios ha destinado para que su pueblo se reúna los domingos hay que asistir a la iglesia hay que ir allá y atender y recibir el pan el pan espiritual recibir la palabra de Dios tener comunión los unos con los otros usted no puede ser un fuera de orden que se queda en su casa y no asiste a la congregación no el apóstol Pablo enseñó a la iglesia diciendo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hoy el Señor quiere que no haya nada inmundo en nuestras casas que no hayan ídolos que no haya ningún vicio que no haya tabaco que no haya alcohol que no haya pornografía en su casa en su familia que no hayan cosas que dañen a tu familia que no haya ningún vicio que no haya nada que perturbe y que estorbe en la comunión entre Dios y tu familia si hay algo que está molestando en tu relación con Dios el Señor quiere que lo saques de allí que limpies tu casa hay esa costumbre lo que papá explicaba que para celebrar antes de esta celebración de la Pascua la familia judía ellos limpian su casa ellos limpian su casa para que no haya ningún tipo de levadura allí en su casa usted también debe limpiar su familia debe limpiar su vida que no haya brujería la brujería daña tu relación con Dios que no no estés pendiente de los horóscopos gente que todos los días va a comprar el periódico para leer el horóscopo a ver que me va a suceder hoy que el Señor reprenda al diablo saque esa broma de su vida y confíe en la palabra de Dios mire todos los días agarre una porción de la palabra aquí dice que la carne que mataban en la noche no podía quedar hasta la mañana eso quiere decir que tiene que agarrar una porción de la palabra de Dios que usted pueda digerir cómase eso y téngalo allí presente durante el día no agarre y se embuche no agarre y lea tres cuatro capítulos y después no se recuerda lo que usted leyó agarre una porción de la palabra que usted que usted pueda digerir y cómase esa palabra y que no haya ningún tipo de vicios que estorbe en tu vida en tu relación con Dios que el Señor te bendiga en esta mañana me toca compartir vamos a compartir entonces esta preciosa bendición de la mañana que oportuno y que adecuado es para la iglesia comprender estas cosas porque de esa manera Dios le habló al pueblo de Israel pero le habló a través de leyes era como un poquito oscuro para ellos entenderlo sin embargo nosotros tenemos la preciosa gracia del Espíritu Santo la cual nos ilumina el entendimiento para entender que aquellas leyes que Dios les dio al pueblo judío plenamente el día de hoy en nosotros se cumplen sin necesidad de estar cumpliendo fecha ya quedaron cumplidas en nosotros para siempre el versículo que me toca a mí compartir es acerca de la fiesta de la semana y atendamos lo que dice dice y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido ¿cuándo se iba a celebrar esa fiesta solemne de la semana? siete semanas de días después de la fiesta de la Pascua que explicaba el Pastor Puerta él decía de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él viene a ser nuestra Pascua y ya nos liberó para siempre de la esclavitud del pecado así que ahí está el significado de la simbología preciosa que el Señor estableció a través del pueblo judío en el Mesías cuando él viniera tenía que librarnos no solo a judíos sino a los gentiles también de la esclavitud del mundo pero entonces después se contaban siete semanas siete semanas de días siete por siete cuarenta y nueve y entonces al día número cincuenta se iba a celebrar la fiesta de las semanas la fiesta de la semana era llamada ajá también fiesta de las cosechas también era llamada fiesta de las primicias fiesta de la semana hag shavuot hag shavuot fiesta de la semana muy conocido por supuesto en Israel la segunda fiesta más santa que tiene el pueblo judío hasta el día de hoy ¿se cumple eso en nosotros? por supuesto que sí se cumple cada día ya no es cada año que vamos a celebrar nosotros la fiesta de la semana no porque ya en el mesías se cumplió para nosotros esta fiesta de las semanas como muy sencillo oiga usted con sus oídos que era lo que en la fiesta de las semanas se ofrecía como sacrificio entre otras cosas se ofrecían dos panes dice con levadura recordemos lo que decía anteriormente el pastor puerta que en la fiesta de la pascua por ningún motivo había de verse levadura en ninguno de los hogares pero ahora en la fiesta de las semanas cuando se ofrecía el sacrificio de agradecimiento a Dios por las cosechas por las primicias del año cosechadas recibidas entonces se le ofrecía al todopoderoso dos panes con levadura mire que curioso y por qué ya vamos a ver por qué y además era amasada este pan este pan bien pero era un pan hecho harina harina así ajá y amasada con aceite con bastante aceite oigamos bien esto porque además habían siete corderos que se ofrecían un macho cabrío y se ofrecían otras cosas pero acentuemos entonces la mirada en lo que significa estos dos panes amasados hecho harina con aceite oiga bien no sabemos nosotros acaso de que el pan lo hacemos de trigo no sabemos nosotros acaso de que usted en la iglesia usted que ha creído en el señor jesucristo como su mesía usted es trigo y no es cizaña o es usted cizaña si usted no es cizaña usted es trigo y si usted es trigo usted es la representación precisamente de lo que se ofrecía en este sacrificio al todopoderoso lo cual es un tipo de cristo también porque jesucristo dice la escritura que siendo el trigo en sí trigo en sí mismo él fue molido por nuestros pecados él fue herido por causa de nuestras transgresiones y el castigo de nuestra paz la paz que tenemos hoy sencillamente fue sobre él y por la llaga de él por su llaga y su herida fuimos nosotros curados así que él el trigo de dios el hijo de dios él fue molido por nuestros pecados cuando el sacerdote el ministro el señor en aquel tiempo ofrecía harina de trigo molido estaba hablando acerca del sacrificio del mesías pero también está hablando por extensión por supuesto porque jesús o mejor dicho nosotros la iglesia cada miembro de la iglesia debe ser un tipo de jesús así que también a nosotros nos corresponde en cierto modo ser amigos del sufrimiento y ser amigo de las pruebas no quejarnos tanto y entender que esto lo usa dios para mejorarnos para establecernos para fortalecernos a nosotros como iglesia ahora bien esa harina molida molida intensamente dice la escritura que se presentaba con levadura ajá y porque ahora con levadura y en la pascua no porque la pascua es un tipo específico del cordero sin levadura es decir sin imperfección sin mancha que murió por nosotros pero ahora cuando nosotros vemos que el sacrificio es presentado con levadura es un tipo de las imperfecciones que tiene la iglesia nosotros como iglesia sabemos que no somos perfectos no somos justos cien por ciento el señor sencillamente quiere perfeccionarnos nosotros debemos ir dice la escritura siendo perfeccionado en cuerpo en alma y en espíritu y esas imperfecciones son las que se representan con la levadura no dice acaso la escritura en primera corintios 12 13 porque por un solo espíritu fuimos todos en un cuerpo sean judíos griegos esclavos libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu y dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios así que si usted ha pecado esta es la levadura representada allí pues doble su rodilla arrepiéntase y recuerde una cosa que si por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo este es el tipo de aquel trigo molido sencillamente con levadura pero amasado con aceite y el aceite el espíritu santo que está en usted el espíritu santo que está sobre la iglesia formándonos moldeándonos amasándonos de tal manera que entonces nosotros seamos una iglesia un cuerpo perfecto en Cristo Jesús Dios me los bendiga y Dios me los bendiga gloria a Dios 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 dice cuando andes por el camino cuando te acueste y cuando te levante una vez recuerde un testimonio de un gran predicador que decía oye veía todo decía que el único texto que él casi que dudaba era el texto que dice allí en Proverio que se instruye el niño en los caminos y aún cuando fuera viejo se apartara de él entonces alguien le pregunta y por qué no porque mire yo a mis hijos le he enseñado la palabra ellos son nacidos en el evangelio y yo soy predicador y por qué mis hijos andan así entonces el hermanito con mucha humildad le dice hermano usted ha cumplido con la palabra sí, sí ah usted le leía la palabra antes de acostarse no, no usted cuando se levantaba le hablaba la palabra no, no, no cuando usted andaba por el camino le hablaba la palabra no hermano ok entonces eso es ahí donde usted falló así que entonces hermano tiene que enseñarle o sea que eso le pasa a usted para que le sirva para enseñanza para todo aquello que le puedan escuchar amén gloria a Dios 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 a Dios a Dios